Hola, muy buenos días, voy a comentarles un poquito sobre la importancia del riego en cerezos durante la poscosecha. Para esto tenemos que entender que el cerezo es un árbol frutal, un cultivo frutal que en nuestro país, en Chile, bajo las condiciones de clima mediterráneo y también de clima semiárido, las cosechas son realizadas desde el mes de octubre hasta diciembre en clavarías más tardías enero. Sin embargo, ¿esto qué significa? Esto desde el punto de vista práctico significa que vamos a tener alrededor de tres a cuatro meses con una planta, con un follaje activo, fotosintetizando, evapotranspirando, sin presencia de fruta. Lamentablemente, esta condición de falta de fruta después de la cosecha significa que muchos productores y productoras tienen una práctica en que dejan de regar con tanta frecuencia las plantas para privilegiar muchas veces el riego de otras especies frutales que todavía están con sus procesos de desarrollo y maduración de fruta y esto, de cierta manera, se está subestimando el efecto que el estrés hídrico puede tener sobre la producción y calidad de la cereza en la temporada siguiente. A continuación, nosotros vamos a mostrarles algunas herramientas que son prácticas para la determinación tanto de la cantidad de agua a aplicar como la frecuencia de riego durante la poscosecha. En un huerto frutal, la idea es tener, o el objetivo, es tener plantas de un desarrollo vegetativo y reproductivo uniforme. Sin embargo, en la realidad, esto puede no ocurrir. Parte de esto podría tener su origen en el mismo diseño del sistema de riego, en donde muchas veces no se toma en consideración la enorme variabilidad en las propiedades físicas de los suelos. Como resultado, nosotros podemos encontrar dentro de un mismo sector de riego, dentro de un mismo cuartel, plantas con vigores muy contrastantes, lo cual no solamente va a afectar el manejo durante la temporada desde el punto de vista de los ajustes de carga, desde el punto de vista de la poda, desde el punto de vista de la facilidad de cosecha, sino también desde el punto de vista del cálculo de las necesidades de riego. El cálculo de las necesidades de riego, dentro de las alternativas que nosotros tenemos para poder determinar los requerimientos hídricos, podemos utilizar los coeficientes de cultivo y la evapotranspiración de cultivo. La evapotranspiración de cultivo es un indicador que nos dice cuánta agua se pierde en una superficie cultivada en función, en este caso, del cubrimiento efectivo que tiene el follaje del suelo. Mientras mayor sea el vigor de la planta, mientras mayor sea el tamaño de la planta, más superficie del suelo va a estar cubierta, por ende, mayor será la evapotranspiración de los suelos. Por ejemplo, estamos ahora en un sector de este huerto de cerezos, cultivar santina sobre col, en donde el vigor es de moderado a alto. Y vamos a darnos cuenta, por ejemplo, al observar mi cuerpo, que si yo me pongo enfrente del árbol y extiendo mis brazos, mis brazos no cubren la totalidad del tamaño del follaje. En este sector, la evapotranspiración, en el marco de plantación asignado, es muy alta y probablemente el coeficiente de cultivo se va a aproximar bastante al valor 1, que es de un cubrimiento completo del suelo. Por el contrario, cuando tenemos algunos problemas en la plantación y tenemos muerte de plantas y tenemos replantes, vamos a encontrarnos con otro tipo de situaciones. Por ejemplo, plantas de reciente establecimiento. Acá nosotros tenemos una planta recientemente establecida y si hacemos el mismo ejercicio, nos vamos a dar cuenta que mi cuerpo ahora cubre mucho más que el desarrollo del follaje de la planta. Al comparar la demanda hídrica en el mismo cuartel de esta planta pequeña con esa planta que es mucho más grande, obviamente esta planta va a consumir mucha menos agua y el marco en donde está plantada la evapotranspiración va a ser mucho menor. Si nosotros avanzamos en el huerto y vamos fijándonos en el desarrollo vegetativo, nos vamos a dar cuenta que hay sectores también donde por diferencias de suelo el vigor de las plantas es muy bajo. Por ejemplo, en este sector del huerto, nosotros estamos en un suelo en donde la matriz es mucho más arenosa que en el sector anteriormente visto. Por lo tanto, el crecimiento vegetativo de esta planta dista mucho de la planta inicial en donde mi cuerpo no alcanzaba a cubrir el desarrollo completo del follaje, el tamaño completo del árbol. Si me pongo al frente a esta planta, que nosotros vemos está bastante desvigorizada, con brotes muy poco vigorosos y con un crecimiento vegetativo absolutamente detenido en esta fecha, vamos a darnos cuenta de que mis brazos, en este caso, superan la extensión de los brotes y la extensión del follaje. Si comparamos la evapotranspiración de estas tres condiciones, una condición de alto vigor de una planta de un vigor vegetativo abundante, una condición de bajo vigor como esta y el de una planta recién plantada, nos vamos a cuestionar cómo debemos regar este cuartel, en función de qué desarrollo vegetativo nosotros debemos calcular la necesidad de riego. Para esto, una de las herramientas más importantes es la determinación de los coeficientes de cultivo. Actualmente existen muchas formas para ver esto, desde imágenes satelitales hasta el uso de drones. Desde lo más simple también, calcular el porcentaje de área sombreada, que nosotros vamos a darnos cuenta, por ejemplo, en esta condición, el porcentaje de área sombreada no es tanto como en una condición de mayor vigor, como por ejemplo el de esta planta, donde el área sombreada es mucho mayor. Por lo tanto, las necesidades de agua van a ser muy distintas. Si nosotros pasamos con un drone, por ejemplo, sobre este huerto, nos vamos a dar cuenta de que hay sectores, por ejemplo, el que estamos viendo a continuación, en donde el desarrollo vegetativo es bastante abundante. Se pueden ver que las entrehileras están mayoritariamente cubiertas por follaje, por lo tanto, en este sector, el coeficiente de cultivo va a ser muy cercano a 1.0. Por el contrario, cuando pasamos por este otro sector, nos vamos a dar cuenta que las entrehileras están bastante más descubiertas, que los brotes no se topan entre ellos, y por lo tanto, en este sector ahora, el coeficiente de cultivo está mucho más alejado del valor 1, que podríamos asignar a un cubrimiento completo del espacio asignado del marco de plantación. Dentro de las herramientas que nosotros podemos utilizar para estimar de mejor forma la frecuencia de riego, están, por ejemplo, algunos instrumentos que nos ayudan a determinar el nivel o el estado hídrico, por ejemplo, de los suelos. Dentro de estos, probablemente, los más populares son las sondas de capacitancia. Acá tenemos una de las distintas versiones. Esta sonda, a partir de la medición de la constante dieléctrica de los suelos, puede determinar, mediante calibraciones, el nivel o más bien el contenido volumétrico de agua en los suelos. A partir de la determinación de umbrales de riego, nosotros podemos entonces definir con qué frecuencia nosotros regamos determinado cultivo. Existen otros elementos también, por ejemplo, como la cámara de presión, que son utilizados para medir el nivel de estrés hídrico o el estado hídrico de las plantas. Pero existen también otros instrumentos que no miden necesariamente el estado hídrico de las plantas, sino que la respuesta de ellas al estrés hídrico o al sobre riego. Dentro de estas herramientas, probablemente la más popular, que se utiliza en viñedos y huertos frutales, es el porómetro. Acá tenemos una de las tantas versiones. Este es un porómetro llamado de estado estacionario y tiene como principal misión estimar la conductancia estomática de las hojas. Que es el grado de apertura con que los estomas responden frente al exceso o la falta de humedad de los suelos. En general, para las plantas C3, como es el caso del cerezo, cuando las raíces se encuentran en una condición de baja humedad, una de las respuestas que tienen las plantas para evitar su deshidratación es mediante el cierre de los estomas. Con este cierre estomático, las plantas dejan de transpirar y dejan de deshidratarse. Este es un mecanismo de tolerancia frente al estrés hídrico, algo que es bastante positivo. Sin embargo, si nosotros no aplicamos un evento de riego y los estomas se cierran, la planta, al cerrar los estomas, puede estar evitando la deshidratación y, por ende, no se va a morir de sed, pero si no reponemos el agua, se puede morir de hambre, porque el cierre de los estomas, lamentablemente, trae consigo también una disminución de la fotosíntesis. Con este aparato, nosotros podemos determinar qué nivel de estrés hídrico afecta o no la conductancia estomática, o sea, la apertura y cierre de los estomas. La medición con el porómetro nos va a decir cuál es el grado de apertura o cierre estomático que está asociado a determinado nivel de estrés hídrico. Es importante que ustedes sepan de que el grado de respuesta de los estomas frente a la falta de agua va a ser variable y va a depender no solo de las condiciones climáticas, sino que también de la combinación variedad y porte injerto. De esta forma, existen algunas variedades de cereza que, frente a un mayor nivel de estrés hídrico, no cierran completamente sus estomas. Esto lo que genera es que la planta no tenga ninguna limitación para la deshidratación de sus hojas y, por ende, también de la planta a nivel completo. Sin embargo, otras variedades sí son capaces de cerrar sus estomas a una mayor severidad de estrés hídrico, lo cual limita la deshidratación, pero, lamentablemente, si el cierre estomático es muy excesivo, también va a frenar la fotosíntesis. De esta manera, con este equipo nosotros podemos determinar con robustez cuál es el nivel de conductancia estomática asociado a un nivel de estrés. A continuación, vamos a medir con este porómetro el nivel de conductancia estomática de las hojas. Para esto, primero tenemos que seleccionar cuál es la lámina que te debemos muestrear para poder determinar el estado, en este caso, o la respuesta estomática frente al estrés hídrico. La medición de la conductancia estomática es mucho más variable que la medición de potencia hídrico, pues la transpiración es una variable que no es homogénea en un árbol. De esta forma, nosotros vamos a tener que hojas que están completamente expuestas al sol van a tener tasas muy altas de transpiración versus otras que están parcialmente expuestas o en el caso del cerezo que es muy común que la hoja se acuchare. De cierta manera, la hoja pierde en este caso el ángulo de 180 grados y ustedes pueden ver que esta disminución de la superficie lo que hace es disminuir la intercepción de luz y por ende también la transpiración y podemos ver que hay muchas variabilidades en las condiciones microclimáticas de cada lámina. La transpiración de esta hoja es completamente distinta a la transpiración de esta hoja a pesar de estar en la misma rama y en la misma posición dentro de un árbol. Para la medición de conductancia estomática se recomienda por lo menos hacer 4 a 5 mediciones por planta y la hoja a seleccionar en este caso debe ser una hoja completamente expuesta que está en una condición de adecuado verdor sin estrés biótico y abiótico y nuevamente adulta. Para este ejemplo vamos a seleccionar esta hoja y para ello lo que primero hacemos una vez seleccionada la hoja es poner con cuidado la pinza de medición recordemos que los estomas están ubicados preferentemente en el embés de la hoja en la cara abaxial por lo tanto los sensores que están en esta parte de la pinza de medición deben estar ubicados abajo. Rápidamente introducimos la lámina dentro de la pinza de medición y vamos a ver cómo la conductancia estomática de la hoja comienza a cambiar esta planta está en este momento transpirando activamente y el vapor de agua está difundiendo hacia una cámara que está dentro del sensor y dependiendo de la velocidad con que se satura esta cámara se estima la conductancia estomática de esta hoja en particular este equipo tiene la capacidad de medir durante los primeros 30 segundos y estima la conductancia estomática que en este caso es de 299.2 además este equipo nos da una indicación de la temperatura y también de la humedad de la hoja en este caso la temperatura de la hoja es de 34.9 grados celsius una conductancia estomática de 299.2 milimoles de agua por metro cuadrado segundo es un valor que es adecuado para una planta de cerezo por lo tanto desde el punto de vista de la conductancia estomática nosotros podríamos decir que esta planta se encuentra por lo menos a nivel estomático en muy buenas condiciones de la humedad de la humedad de la humedad de la humedad de la humedad